Bueno, ahora sí o sí vamos a agarrar ese colo. Vamos. Que ustedes no fueran de aquí. Bien, tenemos otro colito. ¡Yajaja! Bien, ¿eh? ¡Uy! Los Lizalfos y ya es que ya no me voy a ir. Los dos estaban ahí en contra ya. ¡Caramba! ¡Qué santuario más desafiante! No sé, me interesó, pero a la vez fue un santuario muy, muy, muy complejo. A ver, comentarios de YouTube. Pues no tenemos, aparte del de Party, que ya son las vacaciones de Semana Santa. Laboratorio de Jatelia. Había otro... Ah, hay otro santuario que creo no hice bien. Bueno, no me acuerdo. Hay un santuario, creo que será este. Un santuario que tiene la segunda pieza del montañez de traje de escalada que llevo. Pues para no batallar tanto escalando, la verdad que sí me va a servir. Y que se me olvida que en Jatelia... Mira, ¿tengo armas? No tengo armas ya, loco. O sea... ¡Puras de guardián! Las que llevaba normales me las rompieron. Es el detalle de ir contra tanto, guardián. Te rompen en breve todas las armas. Vuelve que no me quejo, voy a conseguir más. Pero... ¡Qué rotos! ¿Potos? Si eran bastantes. Si eran bastantes. ¿A dónde? ¿Y este pequeño qué está haciendo? Mira, está como haciendo algo. ¡Qué increíble! ¡Me encanta este Zelda, loco! Está tan bonito y tan bien hecho. Tiene mucho cariño. Sé que Breath también ha de tener... El Tears of the Kingdom ha de tener también mucho cariño. Pero... Sé que yo soy... Soy fan 100% de Breath. Me... O sea, entre más lo juego... Encuentro detallitos que no se han subido en videos. Que no estoy seguro de subirlos, pero... Tiene muy buenos detalles este juego. ¿Qué tal? Él me cae bien. ¡Oh! Me alegro de verte la CD. Traes dinero. Te compro algo. Miren, por ejemplo... Vamos a ver, ¿qué le vendemos? Fabuloso. Por ejemplo, ordenamos los materiales... O nuestras cositas. Y ya ven que funé algunos... Bueno, lo hice fuera de cámara. ¡Ay, caramba! Funé algunos de estos Bokoblin plateados. Pues me dieron de eso. No soy fan de vender mis zafiros, pero... ¡Uy! ¡Su máquina, bro! ¡Ve el dinero que llevo! A ver... A ver... Eh... Voy a vender tres. ¡Ve, loco! Ve, ve, ve cuánto dinero llevamos. ¿Qué más dominó? O sea, vamos a vender cinco... Seis. Vamos a vender seis. ¡Ve! El Lambar, la verdad, Dios, ni lo uso. ¡Esto ochenta! Y... bueno. Son todos minerales que llevo. Ahora sí podría comprarle flechas explosivas. ¡Uf! ¡Su máquina! ¡Dios! Lo que vende las flechas, oiga, ¿no se le hace un poco caro? Es que las explosivas están bien rotas y sabes cómo aplicársela a un guardián o a un Bokoblin. Estas trufas valen mucho, mucho la pena. Yo se las aconsejo las dos. El arroz. Pues yo soy... Bueno, yo soy de los loquitos que cocinan mucho en este juego, así que por eso estoy... Compré y compré cosas. Vamos a comprarle un poco de huevos para... Y unos honguitos. Y creo que lo dejé vacío, ¿eh? ¿Sigue lloviendo? Pues bueno, vamos a ponernos un bonito traje y ahora sí... Les enseño lo de las trufas. Lo había enseñado en otro video, pero por si alguno no lo vio... Bueno, les sirve siempre saber cocinar algo chido en este juego. Y en Tears of the Kingdom creo que hay más recetas. No estoy seguro, pero bueno, ahí lo suelto como interrogación por si alguno de ustedes lo ha jugado y me lo puede confirmar. Eh, miren, aquí están. Eh, miren, aquí están. ¿Cuántas tengo ya? Agarramos una de estas. Agarramos... ¿Qué era esto? Agarramos el glitch de duplicar orbes de valor que no me gusta. O me pongo a buscar santuarios como un desgraciado. Que no me dan ganas, la verdad. Comenten, comenten. Estaría bien, estaría mal. Otra vez están siendo atacadas estas chicas, no entienden. Sí, se quedó cargando así el saldo en plan de... Espera. Ay. Que ni siquiera me diste tiempo de cargar el mandoble. Espérate, ¿no? Una doble. Revuelto de hongos raudo. ¡Qué rico! ¿Qué me dieron? Revuelto de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hongos, huevo, mantequilla y sal. ¡Uy! ¡Qué rico! Son huevos revueltos con hongo. ¿Cómo ven ustedes? Yo lo veo sabroso. Chicas, están locas. Lárguense de aquí. Si vieras la cantidad de bocones que hay en este bosquecito. Con un arma oxidada pegándole al bocoli en este. Si lo bloqueo, pierde el arma, ¿no? ¡Oh! ¡No, mala suelta! ¡Hala! Conseguí un palo boco con durabilidad. Ese no, ese no. Pueden romper el otro, pero ese no. ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién me pegó? ¡De bato! ¿Cuántos llegaron? Amigo, ayúdeme. ¡Oh, vaya! ¡Un palo boco con durabilidad! ¿Cuándo has visto eso? ¡Ja, ja, ja! Tómale captura que yo, la verdad. No, papea. ¡Doble! Doble de una. ¡Triple! ¡Qué doble! ¡Caramba! ¿Tres bocoli? No, sí. Un bocoli en basura y dos bocoli de veras echados al agua. Al baño. A ver cuánto me dura este. Este desgraciado trae armas. No iba a durar mucho tampoco. Solo... Me estoy quedando sin armas otra vez. ¿En serio? Esta porquería no se iba a partir todavía. Se le voy a quitar... ¡Bien! ¡Qué amable él! ¡Te dije! Hay un buen de bocoli aquí. Pero un buen. Y ahí hay otro con un trapeador. O con una escoba. Pero... ¿Sabes qué? Los puedo papear sin tanto rollo, mira. Esto como vamos silencioso, ¿no? Mira. ¡Adiós! ¡El trapeador! Nada mal. Pero estos desgraciados... ¡Como son infelices! ¡Ah! ¡Me dio con... ¡El trapeador! ¿Dónde está? ¿Se perdió? ¡Se fue a dormir! ¿Qué le pasa a estos tipejos? No entiendo a los bocoli. ¡Qué random, eh! ¡Pero qué random! Y lo ves. Eliminamos un buen de bocoli. Y siempre hay más.